Música Antes que finalizar el año 1977, General Motors de Argentina presentaba la versión más virtuosa de toda la saga de Chevy a lo largo de sus nueve años de producción. Llegaba la Chevy Serie 2 versión Opus. La misma con un respaldo comercial como que sobre lo que era una filarmónica y tema de música clásica, hablaba de la llegada del nuevo modelo. Una versión Coupé y dos versiones Cuatro Puertas. En el caso de la Coupé, llegaba el sumum de lo que era la Coupé Chevy en lo que refiere equipamiento y porte. El auto quizás, más allá de los gustos personales, se podía ver como un auto que ya asociaba lo que era deportividad más lujo. Y sumado con un equipamiento realmente exquisito y creo yo que fue el primero de sus competidores de las marcas norteamericanas en ofrecer tantas variables. El auto en sí se presentaba para lo que era el año 1978 y buscaba captar a ese público que ya para ese año estaba a la espera de los importados, ya que recordemos que para el año 79 se abría la importación y se iba a provocar la invasión de productos de distintos continentes. Las marcas que estaban radicadas en nuestro país y más aún las norteamericanas que peleaban con sus modelos desde hacía varios años, les iban dando algún toque de modificación, refrescándolos. Pero ya el motor de Argentina, para el segmento mayor, desde el año 69 ya estaba como que su máxima carta era el Chevy. En un principio con la Coupé Chevy Super Sport, con el techo vinílico, luego llegaría la franja Scorpión, luego la franja Remo, luego una franja pequeña. Esa fue para el año 1977 y ya para fines de ese año se lanzaba la serie Opus. Ya el auto se lo veía distinto y al leer la lista de equipamiento realmente era un auto muy atractivo. Si bien el Chevy nunca logró ser un auto masivo ni líder en ventas, pero fue sin dudas el pilar de General Motors, ya que era un auto muy respetado y un auto que sin dudas tenía a su público. El auto, como les decía, ya incorporaba los faros auxiliares en la trompa, la parrilla plástica que sin dudas le caía muy bien, los giros que ya se había hecho el cambio desde hacía algunos años atrás, allá por el año 74, de pasar el plafón del paragolpe al contorno de la óptica delantera, que también le fue cambiando lo que era la trompa del auto, la mirada del auto, y con pequeñas cosas el auto iba ganando en modernidad. Ya para la serie Opus perdía lo que era la pseudo tomas de aire de capot, lo que quizás le bajaba un escalón de deportividad, pero lo ganaba también en discreción. El perfil del auto, con su nueva franja, con la serigrafía de serie 2 dentro de la misma franja, las características insignias de 250 con el reflectante, tal cual toda la historia del Chevy. En la parte trasera igual, el reflectante más alargado, y las llantas 4-4-2 también incorporadas desde hacía dos versiones hacia atrás. La carrocería se mantenía exactamente igual desde aquella del año 70, es decir, el auto, en lo que eran sus líneas y todo lo que era la vista exterior, se conservaba igual, solo que se le iban allornando distintos accesorios o distinto estilo de franjas. El equipamiento, ahí es donde realmente pesaba lo que era la serie Opus. Ya incorporaba aire acondicionado integral, dirección asistida, radio con pasacassette, lo que era el nuevo diseño de butacas, nueva tapicería, es decir, el auto como que se le había hecho una inversión importante en todo lo referido a confort. Y si recordamos, el auto transitó el año 78 hasta octubre, que es cuando General Motors decide cerrar sus operaciones en el país y discontinuar todos los modelos y versiones producidos tanto en la planta de San Martín como en barracas, y comenzar la retirada. El Chevy, con ese equipamiento que presentaba la Opus, se puede decir que era el único rival en condiciones de competirle a lo que saldría el año siguiente, en el año 1979, que era Torino ZX. Y de hecho, por gente que trabajó en General Motors, tuvimos acceso a la información que era el arma con el que General Motors pensaba enfrentar al menos a Torino. El auto, penosamente, no llegó a tener una vida como para que se popularice realmente de una manera masiva, ya que en el mercado llegó a estar 10 meses. En lo que refiere al motor, el motor conocido, 250 Plus, ya pintado de rojo, carburador jola y doble boca, 170 caballos. Ya el tema de las performances en este tipo de autos ya estaban más que claras. El usuario sabía de qué se trataba, ya que el motor era el mismo de la versión anterior, pero era darle a ese mismo usuario la posibilidad de tener un auto que él lo elegía, pero con un equipamiento realmente de última generación. Bueno, en lo que refiere al frente del auto, se sumaban los dos faros auxiliares, uno en función de profundidad y el otro en rompeniebla. Tenían distinto tramado en los vidrios. La parrilla ya de plástico, pero que sin dudas le caía muy bien. La insignia central específica, SS Coupé, el SS tan característico de Chevrolet, hablando de su versión Super Sport. Lo que era la insignia de frente de capó, también con el moño clásico de la marca. Y después ya era lo que se veía en el Chevy a partir del 74. Ya había perdido el cubrepiedras de color gris, como venía anteriormente. Ya venía color carrocería. El paragolpe obturado, ya que el giro había pasado al costado de la óptica central. Y realmente una trompa con mucha personalidad, muy aerodinámica. Durante el momento de esplendor del auto, muchos lo bautizaban como el Camaro argentino. Junto con la GTX, creo que eran las dos de mayor carácter y temperamento en lo que a diseño se refiere. Bueno, en lo que refiere al lateral, no había cambios. Solo se trataba del nuevo diseño de franjas. Recordemos que todo lo que era interior y estética exterior estaba a cargo, tanto de Pedro García como de Jorge Ferreira Basso. Dos próceres dentro de la marca que realmente se encargaron de ir ayornándolo de lo que era la versión norteamericana. Un auto que obviamente jugaba en otro segmento en Estados Unidos. Y acá se encarga en ir buscándole la vuelta para que el auto tuviera el carácter que realmente ellos consideraban como para que llamara la atención al que buscaba un auto con espíritu deportivo. Ya que al la gama tener la posibilidad del cuatro puertas, ahí es donde realmente tenía que batallar, ya que para el año 78, como mencionamos, estaba aún la Coupé RT, que era el modelo que Chrysler ofrecía como para pelear de lleno con lo que era una Chevy. Por sobre el RT estaba la GTX, ya para el año 78 con un interior muy logrado. Y Ford Falcon tenía su modelo Spring, pero en cuatro puertas, que se encargaba de enriquecer lo que eran los números de venta del modelo en sí. En lo que refiere a la parte posterior del auto era donde menos cambios se notaban. Ya todo lo que era el entrefaros ya se veía en la serie 77. En el baúl no había cambios, luneta tampoco, solo sí que pasaba a tener antena eléctrica y colocada sobre el guardabarro trasero izquierdo. El color, en este caso turquesa boreal, el color específico del auto, que se vio también mucho en Opel K 180 en la serie 78 monocromático, pero en el caso de la Opus, combinado con las franjas de color negro, le caían realmente muy bien. Paragolpes, paragolpes clásicos del modelo, tampoco había cambios. Uñas con las estrelleras también clásicas. Aún conserva la placa del concesionario donde se vendió cero kilómetros, San Pedro Automotores, en la localidad de San Pedro. Autos que realmente se veían muchísimo en las zonas agrícolas, rurales, autos de gente que tenía campos. Del otro lado, lo que era la insignia Chevrolet, en ZAMAC, y ya en un material sintético, serie 2, que se sumaba al estilo de letra que tenía en los costados por sobre los zócalos. Bueno, llegamos al baúl de la serie 2. Baúl clásico del Chevy, siempre con la interferencia de la rueda de auxilio que le robaba espacio, pero bueno, el crique por debajo, tipo mástil con cremallera, que trabajaba sobre el paragolpes. La clásica alfombra de goma de Chevrolet con el monio en la parte central. Y ya desaparecía lo que era la pintura tipo enlozada, característica de los Chevys de los primeros años de producción. Un baúl que se puede decir así todo acorde, no era alto como casi todos los baúles de los autos de esa época, y tenía el tema de que la cola fastback le jugaba un poquito más en contra aún por el hecho de ser tipo descendente la caída de los guardabarros. En lo que refiere a terminaciones, es sabido General Motors el empeño que le ponía a ese ítem, todo lo que es el perímetro tanto del parabrisas como de la luneta, embellecido con una vira de acero inoxidable cromada. De afuera se llega a ver el desempañador característico de Chevy, también de un diseño muy original, que era un ventilador que trabajaba sobre la luneta tan lanzada que traía y uno desde el puesto de mando lo accionaba y una turbina lanzaba aire y era de la manera que se desempañaba la luneta trasera. Los clásicos embellecedores de los pasarruedas en aluminio, que también le daban un realce, ya que eran las únicas molduras que habían sobrevivido al primer restyling al momento de quitarle el techo vinílico y las molduras inferiores tiempo después. Llegamos al motor de la serie 2. El viejo querido y conocido 250, 7 bancadas, 4.100 centímetros cúbicos, 170 caballos a 4.400 vueltas, abastecido por un carburador jola y doble boca, no había variaciones en lo que era su potencia y demás, pero se había tomado la decisión de pintarlos de rojo. Y luego, para los más seguidores de Chevy notarán que hay algunos cambios en el vano, ya que en este caso se sumaba el aire acondicionado, por debajo la dirección hidráulica, cosas que la hacían realmente distinta a la Chevy, de que era un equipamiento de serie. Entonces ya el compresor ya se hacía bien visible y una particularidad, ya para el año 78, General Motors equipaba sus Chevys con un equipo rotativo, cosa que la competencia demoró algunos años más y aún los equipaban con los viejos compresores a pistón. Esto era un compresor Allison de factoría de General Motors y bueno, eso le quitaba menos potencia de lo que podía llegar a restarle un compresor a pistón. El resto podemos ver que era lo que era siempre el Chevy. Al tratarse de un 250 Plus, el múltiple de escape cambiaba, el filtro de aire de mayor capacidad con la leyenda 250 Plus en la parte superior, la iluminación de motor con el soporte a la parte interna del capot, motor de libre parabrisas, servo, la bomba de freno doble circuito, el radiador con el protector para evitar accidentes con la paleta, ya que la paleta era de gran tamaño y si por alguna distracción o alguno ponía la mano, realmente podía tener un accidente serio. Luego, alternador, el vano era capaz de albergar un V8, como venía equipado en Estados Unidos. Acá para el 250, aún siendo un motor grande de camionete y demás, parecía ser un motor chico, ya que quedaban muchos flancos abiertos, sumado al tren delantero del Chevy, que era un tren delantero muy robusto, de las parrillas de suspensión de gran dimensión que se hacían visibles desde arriba y parecía que el motor era un motor chico para tamaña trompa. El auto, un auto del segmento F, obviamente, más grande aún que el Chevrolet 400, pero que bueno, ya en el motor en la Argentina, cosa que muchos le criticaron, nunca se animó a traer un V8 como si lo había hecho Chrysler para su Coupé GTX. El tren delantero, era el tren delantero tan característico del Chevy, se puede decir un tren delantero sobredimensionado, se lo veía muy robusto, sumado al subchasis que era una prolongación, se puede decir, del falso chasis posterior, que iba afirmado a la parte inferior del piso delantero, y ahí es donde iba sujeto el tren delantero y el motor. En lo que refiere a la producción, en los nueve años de producción del Chevy, salieron de la planta de General Motors 65.978 unidades, de las cuales 205 fueron Opus de esta serie, y de las cuales 25 unidades de estas Opus salieron con caja automática, que era otro de los opcionales que se sumaba a lo que era esta serie. Y realmente un detalle que ninguna Coupé, salvo el Polar a dos puertas, pero que era un estándar, ningún otro auto con aspiración deportiva, supo ofrecer la caja automática, como sí lo hizo General Motors en la última serie del producto. En lo que refiere a llantas y neumáticos, llantas de acero estampado, con diseño 4.42, de diseño estadounidense, 5.5 de ancho por 14 pulgadas de diámetro, una llanta realmente muy trabajada, la misma tenía tres accesorios, como era, el tapón central cromado con el monio de Chevrolet, los pétalos cromados que se insertaban en el orificio de la llanta en sí, y el aro cromado sería inoxidable, que hacía el contorno interior de la llanta. Las llantas, a partir de, ya de la serie anterior, podían venir con el centro pintado color negro, o con el color de la carrocería del auto. Era algo que se sumaba a lo que era la llanta conocida desde la serie anterior a la de 1977. Suspensión trasera, suspensión trasera tipo Hodgkins, la clásica de los autos norteamericanos, elástico multioja, con amortiguador hidráulico. El andar del auto siempre es muy bueno, la tracción trasera era el plus que tenían estos autos, que los hacía lindos de manejar, ya con las potencias evolucionadas, eran autos que, se puede decir que para esta altura, ya eran autos que frenaban bien, que doblaban bien o mejor que en un principio, y que realmente eran autos muy divertidos de usar, ya que era una concepción vieja escuela, con aditamentos de modernidad que realmente al auto le daban otro aire. Llegamos sin duda al punto más sobresaliente de la última serie de serie 2, como ser el interior. La plancha, ya una plancha modificada, que se encargaba de portar lo que era el aire acondicionado integral, ya se despedía lo que era el colgante por debajo del torpedo, ya como pueden ver, el aire acondicionado tenía dos salidas en los extremos, y una en la parte central, con la plancha de a bordo, trabajada justamente para que la boca trabajara en forma direccional, y el aire saliera desde distintos lugares. La parte instrumental, eran cinco agujas, muy buena información para el conductor, en lo que refiere a la esfera izquierda, cantidad de combustible en el tanque, presión de aceite y temperatura de motor. En la central, odómetro parcial y total, velocímetro con escala 220 kilómetros por hora, la serigrafía se había modernizado, había cambiado lo que eran los números de las series anteriores, y el tacómetro, con escala 6.000 vueltas, y zona roja a partir de las 4.500. Siempre Chevrolet en sus versiones sport o deportivas, con instrumental de muy buena información. Por debajo, la puesta a cero del odómetro parcial, lo que son los indicadores, tanto de la baliza, como de la luz de giro para ambos lados, a la derecha del tacómetro, el encendedor clásico, en la ubicación que lo trajo siempre el Chevy, el tambor de arranque, también con la tradicional función de valet, que permitía retirar la llave, y que la persona que fuera a mover el auto, pudiera poner el auto en marcha, pero no acceder a la guantera, ni al baúl. Algo que siempre General Motors lo mantuvo a lo largo de décadas. La radio, la radio tradicional de Chevy, pero con el agregado del pasacassette. Es decir, ya en este caso, si uno deseaba, lo podía pedir con pasacassette, que trabajaba en forma individual, como lo hizo a partir del año 74, el Peugeot 504, inclusive era un equipo de la misma marca, Norman, pero en este caso, por tratarse un accesorio Chevrolet, se llega a ver el monio de Chevrolet, y el chivo tradicional. Un accesorio realmente, que lo hacía de avanzada al auto, ya que para el año 78, ninguno de esos competidores, de origen norteamericano, ofrecía la posibilidad de tenerlo. En el costado, dos teclas del estilo, a las que usaba el Torino, una, el ventilador, el forzador, y por debajo, la baliza. Por debajo de la radio, la traba de capó, que tirándola hacia adentro, impedía la posibilidad de abrir el capó desde afuera, y sobre la columna de dirección, la tecla manual, también de poder activar la baliza, desde la columna de dirección, y desactivándola con el giro del volante. Volante, un volante Sandrini, completamente forrado en cuerina, los diseños realmente de Chevy, para esta época habían mejorado, ya que habían reducido un poco el diámetro, cosa que a los anteriores quizás se les criticaba, que eran demasiado grandes, pero acá ya el diámetro, y sumado a la dirección hidráulica, seguramente achicaron el diámetro, por tener dirección hidráulica, lo que se hacía mucho más suave, el movimiento del volante. A la izquierda de la columna, luz de giro, y lo que es la guiñada, con testigo en el tablero, testigo azul, que nos indicaba que estaba encendido. Después nos queda el testigo del freno de mano, por debajo del indicador de la luz de giro, y a la izquierda, limpia parabrisas, que se accionaban en forma gradual, uno lo iba regulando la velocidad a voluntad, como si fuera un potenciómetro, digamos, y abajo el comando de luces, posición, baja, el clásico cambio en el piso, de alta y baja, y ya los comandos de ventilación, que siempre Chevy se caracterizó por tenerlos a la izquierda, el puesto de mando, y no a la derecha, como eran el resto de los competidores. Solo queda en el costado, lo que es la salida del aire acondicionado integral, que se sumaba a la serie Opus. Acá van a ver una luz, una luz que también era novedad, que era la que se encargaba de iluminar la zona del pasacassette, de la gaveta portaobjetos, y de la nueva consola, que realmente le caía muy bien, ya que integraba lo que era la bajada de la plancha, con toda la parte central, que realmente le daba un toque de modernidad al auto buenísimo. El auto podía venir ya para el año 78, dotado de caja de cuarta, cajas Allinó, o caja automática, Allison, de factoría General Motors. Por detrás de la palanca de cambios, cenicero, los más observadores notarán que era igual al que traía el Torino, y ya por detrás, una gaveta, con apertura lateral, todo material plástico, pero de muy buen aspecto, la calidad percibida era toda muy buena, y realmente la terminación del auto era un punto a realzar. La guantera, una guantera muy cómoda, para lo que uno pudiera llegar a llevar, estaba perfecto, aún conserva el manual del propietario, manuales que realmente hoy se buscan muchísimo, ya que para esta serie de Chevy fueron muy poquitos los manuales impresos, y en el caso de pérdida o de rotura, es muy difícil de reemplazar. La guantera venía provista de luz, como así también de cerradura. Insignia serie 2, con la serigrafía como lucía en la parte externa, y por debajo se llega a ver parte del cuerpo de la caja evaporadora, ya que la caja evaporadora quedaba dentro del vano motor, porque como vemos, la plancha a bordo era muy chica, y no tenía demasiado despeje con respecto del parayamas. Entradas de ventilación laterales, para renovar el aire interior, alfombras tipo bucle, oscuras, y los cubralfombras de goma. Ya nos quedaría mostrarles las nuevas butacas, butacas de nuevo diseño, realmente un punto muy acertado. La butaca reclinable anterior no era mala, pero estas realmente pasaban a tener la forma de un sillón, y la hacía mucho más habitable, mucho más cómodo. Los cinturones de seguridad, también con la hebilla, con el logo de General Motors, todo de muchísima calidad. Los tapizados, muchos pensaban que era de cuero, y no, era una cuerina de muy buena calidad, a golpe de vista, daba la sensación de ser cuero, pero no, era una cuerina sintética, pero de muy buen aspecto, y que al auto realmente le caía excelentemente bien, con las tiras que lo cruzaban de manera transversal. Es decir, como se pueden dar cuenta, el auto, para una última versión, se le había hecho una inversión de dinero importante, y que lamentablemente no se pudo sufructuar, debido a los pocos meses de vida que tuvo en el mercado argentino. En lo que refiere a los parasoles, los mismos estaban tapizados, de la parte que quedaba expuesta al sol en color blanco, y de la parte que quedaba mirando hacia el conductor en color negro, como así también el helado del acompañante. Eso para no cansar la vista por el color, y que la parte blanca absorbiera toda la claridad posible, sin interferir la vista de la persona que lo manejaba. Los mismos, obviamente, con la posibilidad de pivotar hacia el costado, la tela tradicional del tapizado de techo de los Chevy, al igual que el espejo día y noche, eso no había cambiado, el plafón de luz interior tradicional también, y se llegan a ver los cinturones de seguridad que venían como sujetos al techo por el nuevo sistema de cinturones que ya venía provisto de fábrica y que no era ofrecido para las series anteriores. Otro punto para resaltar, el interior de la puerta, completamente rediseñado, nuevo apoyabrazos anatómico, nueva manija de apertura, combinación de alfombra bucle con cuerina con el tramado de las butacas, dos pequeñas viras que originalmente tenían recubrimiento o cromado, y la luz de cortesía y advertencia en el extremo del apoyabrazos. Manijas, sí conservaba las de las versiones anteriores, ventiletes, vidrios también igual, pestillo, todo lo que es nuevamente terminaciones, acero inoxidable, la estribera, como era costumbre en General Motors, todo body by Fisher, todo de primerísima calidad, burletería, todos los embellecedores que si bien eran de plástico pero de una calidad ya percibida buenísima, pedalera, una pedalera similar a la de las versiones anteriores, traba de capot, cebador, el freno de mano por pedal con el destrabe mediante esa leva, y después pueden ver que el auto tiene tanto dos parlantes en la parte delantera como dos parlantes de 6x9 en las partes traseras, colocados desde hace años por gusto de su dueño, ya que si bien el equipo de música para la época era un punto a favor pero no tenía tanta potencia y muchos veían una forma de mejorar el audio colocándole parlantes. La posición de manejo realmente muy buena, la butaca ayudaba muchísimo, la visibilidad del Chevy si bien no era su punto fuerte por lo lanzado de la luneta trasera como que lo hacía tener la parte del volo un poco ciega mediante el espejo retrovisor y el espejo clásico ya dotado de fábrica el auto una vez que uno se familiarizaba con él se podía manejar sin ningún inconveniente. Realmente creemos que el balance de la Coupé Serie 2 Opus es la más lograda de toda la saga de la historia de las Chevy en Argentina. Las plazas traseras plazas traseras realmente buenas por más que la cola era fastback podían viajar dos adultos sin inconvenientes ya tres era más complicado en el medio venía dotado de apoyabrazos central y por detrás de las butacas delanteras traía la parte como embutida por si los ocupantes de las plazas traseras eran altos para no molestar a los que iban sentados adelante las rodillas que pudieran ganar unos centímetros sin necesidad de estar presionando el respaldo. En lo que refiere a los bolsillos no sólo que los traía sino que eran articulados para tener mayor capacidad realmente cosas ya extinguidas en nuestra industria todo lo que era calidad de materiales la misma calidad de materiales del frente era la que estaba en la parte posterior todo cosido con tres costuras realmente un placer de ver el nivel de terminación del auto el asiento trasero también basta con ver el trabajo que tiene el material que sin ser cuero realmente se podía apreciar muchísimo y luego el manijas del sacristales apoyabrazos y nada más es decir un auto con mucho aspecto deportivo en la parte externa pero de adentro un auto bien bien de lujo nos vamos a dar una vuelta en la serie 2 el sonido realmente cautiva más que en este caso posee un equipo deportivo el andar de estos autos realmente incomparable autos bien apoyados bien anchos largos todos los critican por el consumo pero si uno puede tener un auto de estos como para hobby y dar una vuelta cada tanto es realmente realmente fantástico lo dejo que escuchen un poquito el motor lo dejo es